No lo hemos visto, no se si están venidos El 080 que se traiga para cortar una red Abrir una red para la ventana para sacar gente por la ventana El 080, ya está llegando al lugar Informe 080 con lo que está pidiendo siempre el sitio El indicativo va a ser el 080 El indicativo va a ser el 080 Repito Aquí va a ser el 080 El 30.7.3 Quáltate el 080 Vamos bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!